¡Eeeh! Bueno, quería contarles que mis hijos ya se vinieron grandes, pero igual a mí no me gusta que anden trasnocheando por la calle, así que hablé con mi marido, pedíamos un superpréstamo en el Santander Río y les armamos acá todo en casa para que tengan en el living. Pusimos una barra de tragos, bolas de boliche, cabina para DJ, pool, dos metegoles. Armamos un bip arriba con unos puffs de cuerina que teníamos en la baulera. Ahora, por ejemplo, en este momento tengo 600 personas en casa. Pero ¿sabés qué? Como madre estoy tranquila. Pum, pum, pum.